Baja el precio de la energía eléctrica un 8%. Fíjate que algún candidato propone eliminar subsidios, que eso aumentaría el valor. En este caso, gran trabajo del equipo económico, la Secretaría de Energía. Y esto es por mayor caudal en las centrales hidroeléctricas y mayor provisión, escuchá muy bien, mayor provisión de gas a las centrales térmicas. Eso tiene que ver con el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Bueno, señor Juan Enrique, buenas tardes, bienvenido. Una buena noticia tenemos hoy, ¿no? Se comunicó a través del boletín oficial, la circular 884 de la Secretaría de Energía. Mirá qué buena noticia. Baja el precio de la energía eléctrica un 8%. Fíjate que algún candidato propone eliminar subsidios, que eso aumentaría el valor. En este caso, gran trabajo del equipo económico, la Secretaría de Energía. Y esto es por mayor caudal en las centrales hidroeléctricas y mayor provisión, escuchá muy bien, mayor provisión de gas a las centrales térmicas. Eso tiene que ver con el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Claro, hay una baja del 8% a partir de ahora, a partir del 1 de noviembre, para usuarios sin subsidios. Pero para el que tiene subsidios, que consume más de 400 kilowatts, tiene lo que sea el excedente. También se le aplica esta baja del 8% a partir del 1 de noviembre. Para todo el país, Camesa va a comunicar para todo el país. Y además, hay que decirlo, ¿no? Esto es consecuencia de la gestión económica de la Secretaría de Energía, que tiene que ver con la mayor provisión de gas para las centrales térmicas. Todos debemos conocer que el gasoducto presidente, Néstor Kirchner, además de generar el ahorro de importación de gas, genera esto, ¿no? Que se traslade a todos los usuarios. Mariana, hay que decirlo, ¿no? Es importante la contraposición. Mientras la oposición prevé bajar subsidios y aumentar la tarifa de luz y gas, acá se está bajando. Y esto, por último, para cerrar. Sí, tengo una pregunta para hacerte. Los países se desarrollan con energía barata o gratis. Y este es el sendero que el equipo económico quiere recorrer. Bueno, pero espera, que esto que decís es importante y me quiero quedar con esto. Usuarios sin subsidio. Dame ejemplos concretos, porque como estamos poniendo la tarifa eléctrica tendrá una rebaja, pues imagínate que hay gente que va a ser así, va a mirar la pantalla y te va a escuchar con atención. Fundamental. Seamos bien precisos, ¿quiénes? Grandes consumidores. La industria, la industria pesada y todos los usuarios, claro, hay barrios residenciales donde ya renunciaron o no tienen subsidios. Y también, para el que tiene subsidios, para el consumo excedentes de los 400 kilowatts que tiene subsidios. Ah, que es el nivel 2, que es como la mayoría, Juan, digo, que había... Sí, claro, es para el nivel 1 y también para el nivel 2 en consumo excedente. O sea que va a afectar a todos los usuarios prácticamente. Y tiene que ver con lo que te decía recién, ¿no? Que los países se desarrollan, porque todos los países desarrollados se hicieron con energía barata y en todo caso hasta gratis. Y ese es el sendero que el equipo económico comienza a recorrer.